Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos del 15 en adelante. Transcurridos estos días y hechos, los preparativos para el viaje, subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos llevaron a casa de un tal Nazón de Chipre, antiguo discípulo donde nos habíamos de hospedar. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo, con nosotros, fue a casa de Santiago, donde se reunieron también todos los presbíteros. Después de saludarlos, les fue exponiendo con detalle todo lo que Dios había obrado entre los gentiles por medio de su ministerio. Ellos, al oír, le empezaron a alabar a Dios, pero le dijeron, Ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son fervientes partidarios de la ley. Pero han oído decir que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Qué hacer, pues? Seguramente va a congregarse aquí una muchedumbre cuando se enteren de que has llegado. Es mejor que hagas lo que te vamos a decir. Mira, hay aquí entre nosotros cuatro hombres que tienen que cumplir un voto. Tómalos y purifícate con ellos, y paga tú en su lugar para que se rapen la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que han oído decir de ti, que tú también te portas como un cumplidor de la ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de animal estrangulado y de las uniones inlegítimas. Pablo tomó entonces a los hombres y al día siguiente, tras haberse purificado con ellos, entró en el templo para decir cuánto acababan los días de la purificación en que se habían de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Este es un texto muy interesante porque parece que si lo vemos de una manera superficial, es como si se estuviera dando un retroceso en el camino de la fe. Y no es así, sino más bien todo lo contrario. Se está poniendo de una manera muy clara que la fe sigue avanzando, pero esta es un proceso. Vamos primero por algunos detalles. Es importante subrayar lo que San Lucas quiere subrayar al escribir estos textos, que llegan a casa de Santiago y se reúne con los presbíteros. ¿Verdad? Santiago, uno de los apóstoles. Entonces vemos cómo Pablo siempre está en comunión con la autoridad. Santiago en ese momento era quien tenía la autoridad en Jerusalén y llega Pablo a presentarse con la autoridad y con todos los presbíteros de ahí. Y les empieza a narrar todo lo que Dios ha hecho a través de su ministerio. No está hablando de sus éxitos personales, sino que todo se lo atribuye a Dios. Y esa es una característica muy clara de San Pablo y yo creo que muy clara de cualquiera que sea líder y de cualquiera que esté trabajando con un corazón sincero para Dios. El atribuirle a él toda la gloria, todo el éxito. Nosotros no somos más que servidores. Es él quien hace la obra. Ahora, después de que San Pablo exhorta o comparte todo lo que Dios ha hecho, la comunidad, los presbíteros, se alegran y alaban a Dios. Y ahora ellos van a mencionar cómo están avanzando en el proceso de la fe ahí entre los judíos. Y esto es muy interesante porque han sido miles y miles de judíos que han abrazado la fe, pero también siguen muy arraigados a sus tradiciones judías, a la ley. Y es ahí donde les sugieren a San Pablo que haga algunos actos de cumplir algunos votos de purificación en el templo que aunque ya no son necesarios como ya se había visto sobre la circuncisión, en ese momento sí van a ser necesarios para poder tranquilizar a los hermanos que todavía están viviendo bajo esa ley. Esto es importante porque la conversión, el abrazar a Jesús, el cambio de vida, el dejar el pecado, tiene que ser algo inmediato. Cuando se renuncia al pecado, se renuncia al pecado de una vez y para siempre. Pero el proceso de crecimiento en la gracia, ese toma tiempo, es un proceso. Y pareciese, según estamos viendo aquí, es un poco más lento con los hermanos que son religiosos. Con los hermanos religiosos, me estoy refiriendo a los judíos que conocen a Dios y para ellos el dejar esas costumbres y entrar a la vida de gracia les va a costar más tiempo que aquellos que son gentiles, que no son religiosos, que no sabían nada de Dios. Al momento en que abrazan la fe, la abrazan íntegramente y se lanzan no solamente a vivir de la misericordia de Dios, sino que además de la gracia de Dios, de que todo es gracia. Esto nosotros todavía lo vemos el día de hoy, ¿verdad? Aquellas personas que toda su vida han sido religiosas, les cuesta dar un salto de gracia y abandonarse a la misericordia de Dios para crecer en una espiritualidad viva. Hay una especie como todavía de resistencia porque lo que hacían no estaba mal, pero ahora en Cristo ya no es necesario. Y es precisamente ese el conflicto. Para ellos, los judíos, ya no era necesaria la circuncisión. Ya no era necesaria hacer todas esas cosas rutinarias o de purificación en el templo. Ya no era necesario. Pero ellos todavía veían en eso, ¿verdad? Parte de su relación con Dios. Entonces, ese es un proceso. Por eso le invitan a San Pablo que trate de entrar en esto para que no cause escándalo. Y lo que sorprende es la docilidad de San Pablo, que no es la primera vez. Si nosotros vemos aquel momento donde se da ese concilio en Jerusalén, donde se dictamina que ya no es necesaria la circuncisión, para los gentiles, los que abrazan la fe, vemos cómo San Pablo sí decide circuncidar a uno para que no sea obstáculo en las misiones y él poder predicar tanto a judíos como a gentiles. Entonces, vemos la docilidad de San Pablo que él acepta el poder entrar en esa dinámica de purificación. Ahora, hay que subrayar esto. Las prácticas religiosas, y piensa en este momento en los judíos, las prácticas religiosas de la circuncisión y todas las prácticas rituales en el templo, aunque no eran necesarias, tampoco representaban un pecado. Simplemente ya no eran necesarias. ¿Verdad? Lo que es necesario ahora es la fe en Jesucristo, el hacer obras del Espíritu, es decir, un cambio de vida genuino, crecer en el amor, en el servicio, en la justicia, en la paz, eso es necesario. Y esos son los sacrificios que Dios está pidiendo que simbolizaba todo lo anterior. A pesar de que no es necesario, tampoco es pecado. Por eso San Pablo accede, en un momento circuncidar a alguien o hacer esas prácticas para no ser piedra de tropiezo ni escándalo a los otros hermanos que están creciendo en la gracia. Si San Pablo hubiera dicho, no, eso no es necesario, hay que quitarlo inmediatamente y que la gente entienda en este momento que no se adquiere la gracia más que por la fe en Jesucristo y todas esas prácticas. Olvídate, no hubiera hecho nada San Pablo, no hubiera evangelizado a nadie, ni siquiera en el principio, porque al llevar a hermanos incircuncisos, ni los judíos ni los gentiles lo hubieran aceptado. Pero él, al no encontrar ningún conflicto, él vive la fe muy profundamente. Por eso las cosas externas a San Pablo no le afectan. Quieren que me purifique, voy y me purifico. Quieren que me rape la cabeza, voy y me rapo la cabeza. O sea, eso a él no le causa ningún conflicto. El conflicto es cuando el evangelio no llega a las personas. Por eso San Pablo va a insistir. Soy judío con judíos, soy griego con griego, soy romano con los romanos, por con tal de alcanzar a todos a Cristo. Y vemos aquí como San Pablo es muy fácil para él adaptarse a la cultura con tal de vivir en la profundidad. Alguien que no vive en la profundidad, su espiritualidad, le va a costar mucho el adaptarse. Preguntas que nosotros podemos hacernos ahora sí en nuestra vida, el día de hoy, para profundizar más en este texto es primero, ¿cómo es tu relación con la autoridad? Recuerda, San Pablo siempre está en sintonía con la autoridad. Segundo, ¿a quién le atribuyes tus éxitos? ¿A ti? ¿A tu esfuerzo? ¿O se los atribuyes a Dios? Si se los atribuyes a Dios, es seguro que vas a seguir teniendo muchos éxitos porque no son tuyos, dependen absolutamente de él. Tercer pregunta, ¿estás consciente de que la conversión es un proceso? Quizás es fácil verlo en los hermanos, sé consciente poco a poco, la conversión es un proceso, pero también estás consciente de que tu propia conversión es un proceso. Ahora, otra pregunta que es quizás más difícil, ¿no será que nuestras ideas religiosas sean un obstáculo para que nosotros crezcamos más y más en la fe? Aunque no lo creas, hay ocasiones en donde anteponemos muchas ideas religiosas que es difícil poder quitarlas para poder llegar a la presencia de Dios. Estamos tan aferrados a ellas que a veces estas ideas, estas normas o estas tradiciones las vemos como como más importantes que la misma experiencia de fe en Dios, en la gracia, o incluso que el hermano. Es que si el hermano no hace esto o no vive esta tradición está mal, vive en pecado, está esto cuando cuando no, eso es muy superficial. ¿Qué tan profundamente estás viviendo tu fe o qué tan externo eres todavía en las prácticas religiosas tradicionales que tenemos? Y la otra es ¿Qué tan dócil eres para hacer algo en ti que beneficia a tus hermanos? Quizás pudiéramos pensar en algunas tradiciones, ¿no? Es que si no voy a misa el primer viernes de mes o es que si no enciendo la veladora a tal santo o es que si no uso la mantilla no voy a estar en paz en mi fe con Dios o es que si no hago esto y esto esas son cosas buenas pero no es lo esencial lo esencial es ¿Cómo? En tal caso desde tu corazón ¿Cómo estás celebrando la Eucaristía? En cambio si todavía te causa conflicto escuchar un ministerio de música o yo prefiero el órgano en lugar de la guitarra o es que yo prefiero que todo mundo use mantilla en lugar de ir pues esas cosas son muy externas ¿Verdad? Habría que enfocarnos en qué es lo más importante de la celebración por eso ¿Qué tan conscientes somos nosotros de que nuestras prácticas religiosas en realidad nos ayudan o nos pueden perjudicar? ¿Qué tan conscientes somos nosotros de poder adaptarnos o hacer algo en nosotros para ayudar a los demás hermanos sin ser piedra de tropiezo? Claro habrá hermanos que fácilmente podrán adaptarse habrá otros que no aquí lo importante es poder mirar qué es lo más importante y lo más importante es amar a Dios y amar al hermano por amor a Dios y por amor al hermano nos conviene vivir nuestra fe de una manera muy profunda para que las acciones externas no conflictúen a nadie y estas van a cambiar de acuerdo a precisamente las circunstancias lo que nunca va a cambiar y no debe de cambiar es la profundidad de fe y de experiencia que estamos viviendo amando a Dios y amando a nuestros hermanos que tengas un excelente día y y y